Otro para que vean ¿Ese ella es, no? Ah, sí, literal ¡Mamá! Ahí tienen, chicos ¡No! ¡No! ¡Uy, me quedé llorando! ¡Me quedé llorando! Mentira, MetaVinx Te pido perdón, MetaVinx Te juro que iba a escoger amor Pero desde que Silver dijo ruleta Yo dije, ah, no Lo que pasa es que yo tengo Una adicción a la ruleta ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Oye, oye! ¿Qué pasa? Gracias, me quitaron el filtro Agradecido con la vida ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, bueno Interesante, interesante día Mucho contenido Demasiado contenido, chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado ¡No, Severo! ¡Gracias! Vamos a seguir Gracias.